Y estoy tratando de controlarme, les aviso que estoy haciendo esfuerzos sobre humanos, me han pedido que me controle, que no me altere, que no me ponga loca, pero me pongo loca, porque en la mañana cuando vi esto, yo no lo podía creer. ¡14 años! ¿Qué es esto? Y además estaba en nuestro territorio, territorio mexicano, señores. ¿Cómo es eso que van a disparar del otro lado? A nuestro territorio. ¿Qué dice la nota? Adelante. A mi hijo trabaja de maletero, y el güey acaban de comer y fue asomarse a la orilla. Aquellos camaradas ni siquiera la pensaron, no más, no, bruto. A su hijo de 14 años lo mataron de dos disparos en la cabeza. Sergio jugaba con un grupo de amigos en las orillas del río Bravo, en Ciudad Juárez, cuando fueron sorprendidos a tiros, aparentemente por un agente de la Border Patrol. Me están diciendo que se quiera pasar, pero no es cierto, él nunca hacía eso. Que todos nos vendemos acusones, que nomás hacen las cosas a lo idiota. Los cinco amigos de su hermano pudieron escapar, pero Sergio no. Fue una herida que fue la que provocó la muerte, que tuvo como orificio de entrada el ojo izquierdo, y fue producida por arma de fuego, un proyectil deformado que queda alojado dentro de su cráneo. Las autoridades estadounidenses aceptaron que uno de sus oficiales utilizó su arma ayer por la tarde. Aseguraron fue para defenderse de varios jóvenes que lo apedrearon cuando intentaba impedir cruzaran de manera ilegal. La Procuraduría de Chihuahua ya inició el trámite para que el gobierno del Paso, Texas, le entregue un informe sobre los agentes que estuvieron este lunes en la escena del crimen. Adolfo Palomares, Fuerza Informativa Azteca. ¿Qué decir? Que si hay un grupo de chicos jugando, así sea con piedras, ¿puede un agente dispararle en el ojo? ¿Cómo puede ser posible? Estamos todos locos. Ya no les basta, señores, la ley 1070. Ya no les basta, porque esa, esa es la más grande discriminación. Por nuestra raza, por nuestro color de piel, como animales. Ya no les basta, ahora le disparan a un menor de edad. ¿Cómo puede ser posible? Un chico de 14 años, qué peligrosidad puede tener un chico de 14 años. Estamos conectados con el padre, ¿verdad? Adelante, vamos con Juárez, con el papá. Adelante, aló. El papá, adelante, aló. Bueno. Muy buenas tardes, habla Laura. Antes que nada, mi más sentido pésame. Lamento terriblemente lo que ha pasado y me parece una verdadera vergüenza. Una verdadera vergüenza. ¿Cómo era tu hijo? Cuéntanos. ¿Cómo era tu hijo? Cuéntanos. El hijo preparado, educado. El hijo de lo que todos están llamando y diciendo. Porque tiene preparación académica. El hijo de terminar para meterse en la CICOL. Porque él no tiene vagancias. Tiene papeles educativos. Tiene su graduación. Eres deportistas. Pueden investigar. Hay testigos de lo que pasó. Hay testigos de lo que pasó. Yo puedo. Que iba a callarme. Que iba a callarme. Pero hay un Dios. Que esto lo va a juzgar. Lo va a juzgar. Definitivamente hay un Dios que esto lo va a juzgar. Yo no tengo duda de que eso sea así. Pero aquí, señor, estoy yo. Y yo me voy a Juárez. Y yo voy a investigar. Y yo voy a hablar con los testigos. Y yo no voy a parar hasta que se haga justicia. No voy a parar. Desde ahora le aviso. Yo el viernes estoy en Juárez. Y voy a investigar. Desde hoy. Porque hoy viaja mi equipo y ya está viajando para allá. Vamos a hacer un especial de este tema. Y no vamos a permitir que esto quede impune. Un chico de 14 años. Deportista. Buen alumno. ¿Con qué derecho se le va a matar de esta manera? ¿Cómo puede ser posible? Yo le pido que usted me ayude a hacer las investigaciones. Usted va a ser el que va a producir este programa conmigo. Vamos a hablar con todas las personas que fueron testigos. ¿Qué le parece? Yo voy a estar allá y he escuchado. No sé si usted escucha. Sí. Te escucho. Por eso te digo. Porque yo no sé. Porque están haciendo notas amarillistas. Que mi hijo era un nogadito. Que me camine. Que me camine. Porque me inventan tantas cosas. Pero yo puedo probarla con hecho. Yo puedo probarla con hecho. Ahora otra cosa. Estados Unidos tiene toda una tecnología. ¿Qué le parece? Tiene toda una tecnología. Tiene cámaras. Tiene todo. ¿Por qué quieren estar investigando tanto? Si las pruebas las tienen ellos mismos. Exactamente. En todas esas zonas hay cámaras que graban lo que pasa en todo ese lugar. Yo entiendo su dolor y también puedo decirle que he escuchado al presidente de México. Usted sabe que yo no me meto en política nada que ver. Pero lo he escuchado criticar y decir que esto es una verdadera barbaridad. Yo lo he escuchado decir que esto se tiene que investigar. Y yo lo he escuchado decir que se ha pedido a través de Relaciones Exteriores una investigación. Muy bien. Allá con la investigación política. Nosotros vamos a estar con usted, señor. Yo el viernes en la noche estoy en su casa. Y con usted vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Porque esta muerte no va a quedar impune. Porque aquí se tiene que hacer una sanción ejemplar. ¿Cómo está su esposa y su familia? ¿Cómo está su esposa y su familia? ¿Cómo está su esposa y su familia? La verdad que lo lamento de todo corazón. Yo soy mamá y puedo entender lo que usted está pasando de verdad. Me imagino el dolor de su esposa, el dolor de la familia. Espéreme el día viernes, que el viernes yo estoy allá con usted. Desde aquí, ¿qué le puedo decir? ¿Qué se puede decir en estas cosas? ¿Qué uno puede decir si esto no hay forma? No hay palabras que puedan expresar el dolor que usted está sintiendo. Yo lo sé. Le mando desde aquí mi amor, mi cariño. Y esté ese tranquilo que hay un Dios ahí arriba. Y que al final, la justicia tarda. Pero en algún momento llega y la muerte de su hijo de 14 años no va a quedar impune. Nos vemos el viernes a la noche en Juárez. Porque yo voy a Juárez. Adoro estar en Juárez. Y hay muchas cosas e investigaciones que quiero hacer en Juárez. Ahí nos vemos en Juárez. Un abrazo fuerte, fuerte para usted y para toda su familia. Mi amor y mi cariño. Y no sé qué decirle. Vamos a una pausa porque yo también ya me pongo mal con estas cosas. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Era tranquilo? ¿Era estudioso? ¿Era deportista? Me gustaba mucho jugar en el fútbol. Estaba en equipos de fútbol. ¿Acostumbran, María Guadalupe, acostumbran los chicos jugar en esa zona? No, de hecho mi hijo para allá no se iba. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué te han dicho sus amigos, los que estaban ahí? ¿Qué te han contado? Yo no, yo no he hablado con ellos. ¿Qué es lo que sabes de todo esto? Yo lo único que sé es que cuando yo fui, que me avisaron, yo fui ahí donde él estaba tirado, donde me lo dejaron tirado. Lo único que sé es que el policía llegó hasta donde él estaba porque él andaba en unas bicicletas paseando. Ahí él fue con mi hijo, el mayor, que trabaja, que trabaja ahí en la aduana. Y, pues sí, él es un maletero, algo así. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo?